¡Ve! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pico! ¡Bájale ahí! ¡Vaya, ve! ¡Ve! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Papi! ¡Pásese así abrazado! ¿Abrachado? ¡No! ¡Mira! ¿Qué ha pasado? ¡Ve! ¡Dilo! ¿Y qué estás haciendo? ¡Eh! ¡Abrace! ¡Ve! 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 que bruto que bruto que es lo malo es no saber lo malo es no saber vamos ay Dios dale Don Johnny Don Johnny no ha intentado que vergüenza que vergüenza que vergüenza dale 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 que lo llaman que lo llaman si pase yo y usted no va a pasar que lo llaman que llaman Oscar tu llaman la llaman que nos lo llaman que ve dale Don Johnny ahora que esta delgado me pongo nervios Papi me pone nerviosa A mi me pone nerviosa Dale Don Johnny Concéntrese, concéntrese Métese en su cabeza Es show, es show Métese en su cabeza Si la ves y pudo ¿Por qué no voy a poder yo? Papá, papá Si No, a Yosselin Ya que tanto me dice Ah, también a Yosselin A la primera A la primera No, porque te sudan nada más Pero si vamos a bailar Lo que no sabe es que ellos Si se golpean los coyotes Los coyotes Julio no ha pasado Julio es cierto Julio es cierto Julio falta también El chile El chile 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 No está fácil. A vos te falta pasar parado. No vas a pasar parado o acostado. Solo vas a saltar. Es equilibrio. Solo vas a saltar. Puedes pon las manos a hacer el equilibrio. Si te vas para un lado, solo te agarras de aquí bien y ya. Solo es equilibrio. No sé, pero ya escuchas más fuerte en el río. Las manos. Las manos de Julio como las paredes. Las nalgas de Julio como las paredes. Yo veo que los hombres tienen más. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Checo! ¡Chepe! ¡Ya déjame hacerlo! ¡Chepe! 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 ¡Su turno Chepe! ¡Chepe! ¡Ahí va el Chepe! ¡Es su turno, Chepe! ¡Ahí va el Chepe, Nayeli! ¡No, no, no, no! ¡Ahí va el Chepe! ¡Ahí va el Chepe rezándose! ¡Ahí va el Chepe, ahí va el Chepe! Ni él no lo ha pasado. Ni él que lo ha pasado. Es que al revés lo va haciendo, al revés lo va haciendo, con la pieza delante. ¿Ves? Ya lo pasó, ya. No, no lo pasó todavía. Falta, falta. Ah, bien, hoy sí, hoy sí. Dele, 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 dele. Hoy sí viene con todo. Dale, Gilo. Así va a decirlo. Dale, Gilo. ¿Ves? ¿Ves? Dele, dele. Dele, dele. Ahí con las marcas lleva agarrado el tubo. En medio de la sala. Ve, 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 ve. ¿Ves? Dale. Falta, falta. Julio, siente para atrás. Ahorita está bueno para un limbo. Para un limbo. Así para un limbo. Todos los que hicimos ejercicio. Es que como son, papá. Es que quieren que saquen con la taca. ¿En serio? Ahorita la mirada. 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 Cuidado, Chepe. Cuidado. Los dos enganchados. Mira, Chepe. Con los pies escogidos entonces. Los dos bien enganchados. Son escogidos a los pies. Por atrás. Por atrás. Son escogidos para atrás, Chepe. Así como que sale. Son escogidos a todos ellos. ¿Qué les pasó, Chepe? Nada. Ya no los aguantaba. No, es difícil aquí. No, 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 no. Sí, así es igual. Solo así duele, solo así. Tú no pasas de aquí. No, es que no, mucho duele. ¿Qué pasa con nadie? Hasta él levanta. No, yo te pasa con nadie. El duro de esta forma siempre sale lastimado uno. Duele. ¿De dónde estriparon, Waldo? ¿De dónde estriparon? No, pero que si yo no estoy leyendo. Pero a quien veo que le encanta choyarse es a Hilo, porque Hilo es el inventor. Hilo es el inventor. Está rico, está aquí. Sí, a Hilo veo que le gusta choyarse. ¿Te empujas, Chepe? No, la hambre. Ah, pero aquí. A Chepe me gusta verlo aquí. Ah, a Chepe le ha gustado el tubo. ¿Qué pasó ahí con el tubo? Llegó. ¿Hilo ya pasó? ¡Aquí se llama, dale, Chepe! ¡Dale, Chepe! Era un dolor placentero. ¡Dale, Chepe! Ya casi, Chepe. Casi. Ya, imagino como se irá remachando todo aquello. ¡Dale, Chepe! ¡Dale, Chepe! ¡Dale, Chepe! ¡Dale, Martina! ¡Dale, Martina! ¡Dale, Martina! ¡Dale, Martina! ¡Ah, Hilo ya llegó! ¡Dale, Chepe! ¡Ah, ya sé! ¡Aquí se ha quedado de todo, ah! ¡Porque sí le leí, tíle, le ve más gustoso! ¡Ah! ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Por quién, quién, quién? ¡Ah, el medio que se quería pasar ya rato me andaba a distancia! ¿Y por qué no se pasaba por aquí? O sea, él se quería pasar el mazo. ¡Mire, mire, 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 si puede! Porque supuestamente el campo tiene que estar acostumbrado a todos los puzos. ¡Pero mire, ve si sabe! ¡Mirá, te la cambio y sabe! ¿Un brazo, pues? ¡No! ¡Y mire, y solo graciado, mire, mire, mire! ¡No, yo no tengo brazos grandes! ¡Qué, qué! ¡Como si nada! ¡Sí, mil veces! ¡Y en los mojados, mire! ¡Tengo cualquier cosa! ¡Es la gel del tibaxi! ¡Ah! ¡No, pero ahí... ¡Porque ya no sirve! ¡Ya si fuéramos arrestados, bien chulitos, iban y nos dejaron! ¡Ah, lo van en todo! ¡No crees que no! ¡Sí! ¡Se mira un hombre de mucha experiencia! ¡Vaya, a ver si es! ¡Es un país americano! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Me gusta caminar así! ¡Ah! ¡Es un hinduereño! ¡Me gusta caminar así, por favor! ¡No comprometidle a ella! ¡Ah! ¡Está comprometida! ¡Ah, Benny! ¡Ya ha sido de repente! ¡No, no, 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 no! ¡Pero mire, cama! ¡Ey, ya está creciendo! ¡Cama! ¡Ya está saliendo el sol! ¡Ya se creció! ¡Ya! ¡Por rato es así! ¡Por rato sale el sol! en la mañana también. ¿Y el río ya creció? Sí, ya creció. ¿Por qué tiene ganas de ir a verlo? ¿A dónde? ¿A Llorona? ¿A Llorona? ¿A Llorona? ¿A Llorona? ¿A Llorona? ¿A Llorona? ¿Cómo se dijo que iba a ir a la barra? No. ¡Era mentira! Mira, está ilusionado. Mira, el caba está diciéndole así. Dijo José ayer, yo tenía ganas de ir a la playa, dijo, a la barra, pero si no estaba lloviendo. Y mira, está lloviendo. Sí, lastimosa. ¿Dónde fue la sopa de gallina, José? Sí, mejor la sopa. Después de la sopa, vamos a la barra. Me dijo, hay hierba. Yo quiero ir a la barra, yo quiero ir a la barra ciega, me dijo. ¿Dónde es esto? No, no. Amigo José me dijo, Seco, me dijo, yo quiero ir a la barra, así que yo me comprometo a llevarlo a la barra. ¡Woo! ¡A la barra show! No va a ir a bañar mucho. No va a ir a la barra junto, ahora que va a ir a la barra ahora, yo quiero ir a la barra junto. ¡Ala, es que le dijo a la barra aquí! ¡Dios! ¡Dios! Se pedí de que con vos no bañe a la esquina ahí, ¡ay! Ah, pero ahí está en la barra no creo que haya nada, porque está todo cerrado por las lluvias y los comedores y los torrentes. No, me imagino que no. Pero está bueno para ir solo para ver el masticado, cómo están las maras. ¿Cómo están? pero la vez y no puede invitar a comer a la casa de los restaurantes están cerrados los comedores a ver cómo vayas y ni siquiera está lista todavía pero pero bueno si tiene razón como que viene más emocionante se pone más emocionante la cosa cuando viene la lluvia va como que se anima más uno cuando me recuerde niña cuando jugaba literal y hoy no te sentimos bueno sí pero no como es que una de niños que no ascibió no hay nada cocinado no 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 y yo vi la olla pero ya estoy alegra mira mira de que por lo menos está produciendo el huerto